¡MÚSICA! En fin Vamos a empezar con esto Con esto, con esto ¿Por qué no? ¿Por qué no se me colocó? No te lo puedo de creer Acá Acá Dios mío, perdí porque no se me colocó ¡Viene esto! Vale, acá ¡Uy, gané! ¡Uy, no te lo puedo de creer! Pensé que me había perdido porque no se me colocaron los primeros Bueno, vamos, vamos Sí llego, sí llego ¡Uy! Por poquito, compa ¡Chao! ¡Llego yo primero! ¡Sí! Bueno, me contó mis puntos Que eso es lo importante Bien Bien ¡Ups! ¡Uy, Dios mío! Trece puntos, ¿ves? ¡Qué buena! ¡Qué buenísima! O sea que si llegas después del primer lugar Y te pones a agarrar esos puntos extra Te... ¿Puedes... ¿Cómo se dice? ¿Remontar la partida? Me explico ¿Puedes alcanzar los puntos que tienes? No sé No sé si me voy a entender la carne ¿Crees que la carne estaba acá? Bueno, si la compras, pues acá Yo me pongo aquí Porque la verdad es que no vi Se hiciera ahí arriba Ok Es que no me estoy prestando tanta atención A ver Pizza, fresa, carne, sushi Pizza, fresa, carne, sushi Aquí Aquí estaba la fresa Lo sé, lo sé ¿Por qué yo tengo dos emoticonos de estos? Y hay compis que tienen tres Yo no... Mira, ella tiene tres No sé Uy ¿Y ahora? Apila mis cabezas Uh, le empujé ese Ahí ya Ok Tengo que saltar 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 Mío 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 ¡Ah! ¡Me ganó por una cabeza! Bueno, bueno Y si fue exactamente por una Que triste mi cocora Que le empujé al compa ese ¡Ah, Dios mío! Recoge tus partes del cuerpo ¿Y cómo las recojo? Vale Este es mío Este es mío Este es mío Este es mío Mi cabello Acá está, acá está ¡Sí lo logró! ¡Sí lo logró! Este es mío Me falta mi falda ¿Dónde está mi falda? ¡Mi brazo! ¡Este es mi brazo! ¡Uy! ¡Sí alcancé! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Gané! ¡Qué buenísima! Y es que empecé Súper mal la ronda ¿Eh? Sí les juro que pensé Que sí Me iba A ir Súper mal Ok Ya leí lo que decía El anuncio Y básicamente Dice Que El código Está Está escondido En un minijuego Que dice Pista Algo Apesta Entonces No lo sé Voy a estar Al pendiente Porque No tengo Ni idea No creo que sea eso ¿No? Wake up Simone Eso ya estaba ahí ¡Ay! Copia los movimientos En este soy malísima Bien Espero haberlo hecho rápido Perfecto Perfecto Vale Este Y este Sí, sí, sí Lo hice bien Lo hice bien ¡Uy! ¡Ay! Todas lo hicimos Re bien ¡Guau! Vale Manos Del lado Hacia arriba Manos Del lado ¡No! Me equivoqué Era al revés Sí Lo hice súper mal ¡No! ¡Qué triste Mi cocoro También quiero eso No hombre La gente está muy viciada ¡Uh! ¡Uy! 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 Todo mío Todo mío Todo mío Ni modo Todo mío Te aguantas Esto es mío ¡Ah! ¡Quítate! ¡Esto es mío! ¡No! ¿Por cuántos me ganó Por venir a pelear conmigo Le dejaron mucho espacio A la compa Hacer arcoiris Más largo Vale Sí puedo Sí puedo Sí puedo Mío Mío Tú 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 Este arcoiris Será mío Vale ¡Ah! Sí lo alcancé Sí lo alcancé ¡Toma! ¡13! ¿Vieron? Estoy en modo bestia Y si escuchan ruidos Después no le lamento Pero ya saben Que si no hay ruidos No es un video de la chuli Ya hasta un helicóptero Vale Tengo una aquí Tengo una acá Tengo una aquí Tengo la otra Acá que no la alcanzo ¡Ay! Listo Eh... Colas, 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 colas Luego cuando edito los videos Digo ¿Cómo no vi esa? Uy agarré dos sin querer ¡Toma! Algo pesa Ay, no me he fijado En lo del código ¿Pero qué será eso? ¡Uh! Por poquito Pero se logró Aparte ¡Ay! Bueno, les quería comentar Me compré otro emoticón Que es este No me lo he equipado Y vean como eso Siempre está ahí Entonces No sé ¡Uy! Esto es de subir Si no me voy a ir Hasta el lado Porque si no No me van A dejar Espacio Que son Si me tiré Hasta el infinito Ya llegué, ¿no? Sí, sí ¡Uy! Pero llegué de tercera ¡It's Lu! Te mando un sal Y te me eché en tu cocoro ¡Mua! Gracias por traer la ropa Y los ítems del canal Te amo Entra en mi boca Simón ¿Será ese? ¡No! Toma Por desesperada Lo voy a probar ahorita Que venga para acá ¡Uy, no! ¡Uy, uy, uy! Se supone que lo tienes que cambiar En ajustes No, mira Ahí sigue esa cosa ¡Yo no sé! Encuentra Mis canicas Aquí hay una Aquí hay otra No, te lo puedo creer Que me lo ganó ¡Uy! Dos No, esa sí Ya no la alcanzaba ¿No entra por aquí? ¿Cómo me ganó? No, hombre No, esta sí Me va a ir súper mal ¡Uy, no le importa! No, esta no soy tan buena Vale, 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 vale ¡Lanzar, lanzar! ¡Lánchate! ¡Lanzar! ¡Ah, que no le doy al... Al botón ¡Listo! No sé cuántas hice Pero, pero se logró ¡Uy! Hice las mismas Toma ¡Facilito! ¡Uh! Randa final Evita tu sombra Ok ¡Ay, me ganó! ¿Ah, sí? Pues yo me llevo este Y este Y me llevo este de acá Ahí viene mi sombra ¡Y agarramos los mismos! ¡Ay, qué buena! No, yo... Es que yo no sé Ni cómo estoy ganando ¡Ni idea! Y no encuentro el código El arco ir más largos Cuerda floja Este no lo he jugado Y cruza carreteras ¡Hm! Este era de... Encuentra las colas Mira Uno Dos Aquí hay uno Aquí hay uno Tres No estoy encontrando nada Aquí, este, este, este Cuatro No llevo muchas, ¿eh? ¡Ah, me la ganó! ¡Acá! ¡No! ¡Ya no llegué por esa! Yo sí hago berriche ¿Y qué? Mira, mira Más dos ¿Por qué choca conmigo? No sabía que chocábamos ¡Ay, no! ¡No te creo! Bueno, al menos me lleva a otro... No, eso me limitó mucho, ¿eh? Pude haber perdido Pero bueno No pasó Lo cual es buenísimo Vale Esto, esto ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me muevo así? No entiendo No entiendo ¿Por qué me muevo así? ¿Hola? ¡Se bugeó esto! Y ahora que sí Lo estaba haciendo súper bien Este, no sé Cruza al otro lado Ok Facilito Vale Vamos Vamos ¡Ay! No te lo puedo De creer Sí paso Sí paso Quítate tú ¿Por qué le dio primero a ella? No, no, no Qué triste Mi cocorroquín Voy a llorar Esto es súper fácil Toca mi cara Ahí yo voy En ello Estoy Toma ¡No! ¡Qué trampa! ¡Qué vil mentira! Yo ya quedé antes Exijo repetición ¡Cámara lenta! ¡No! ¡Qué trampa! No, pues si va a ganar ella Le están regalando todo Pues como no ¡Ah! ¡Gané yo! Está bien Se cancela el voto por voto ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Ya yo no entendí Cómo pasó eso Pero bueno Yo me divertí Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo ¡Los quiero mucho! ¡Adiós! Chau! Chau! ¡Gracias!